Música Estamos mejor sin plásticos y eso lo demuestro Océanos completamente llenos Ballenas que mueren comiéndolos porque al mar los tiran Humanos locos, no queremos plásticos, somos así de prácticos Con el mar somos tácticos, solo queremos rafi El plástico es la mafia, solo trae cosas malas Que hacen desgracia, muertes marinas que no hacen gracia Música